Alicia Alicia no murió solita Todas sus amigas estaban presentes en su despedida Alicia fue noble y bonita Pero su destino estaba sellado con su partida Una mañana de invierno el sol no salió Estaba de luto el pueblo donde ella murió ¡Ay corazón! ¡Por qué te fuiste! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Las notas de los populares quedaron de luto cuando murió mi alicía dorada Y el pueblo tanto lo comenta Toda la tristeza con que se canta aquella tonada Hay flores de María junto a la quebrada Y está la casa cerrada donde ella vivía Puro recuerdo Alicia se volvió canción Pero mi acordeón no quiso tocarla con alegría Y el pueblo flores de María Donde está el recuerdo que todos cantan con gran dolor Se murió Alicia adorada y el pueblo lloró Y con nota pesanada lloró mi acordeón Adiós Alicia Y el pueblo lloró mi acordeón Adiós Alicia